bueno hoy un vídeo muy casero y muy rápido para explicaros un poco el proceso de la felicitación de navidad que he preparado este año por si os sirve a vosotros te cuento yo cree esta felicitación pues un poco acorde al concepto de experienciar de crear una pequeña experiencia de que bueno se tome quien lo recibe su tiempo que reflexione y sobre todo como es tan importante para los emprendedores y empresarios planificar bien el año acorde con el tipo de vida que tú quieres he creado aquí como una carta de papá noel donde cada uno pone a que se compromete siguiendo la vida que quiere conseguir lo primero es poner un pequeño aquí mensaje personal y luego yo he creado todo el concepto alrededor de las cartas que recibíamos cuando éramos cuando es cuando éramos adolescentes y entonces he creado todo un sobre donde pone experiencia el recibir una carta como lo hacían las niñas en los 90 así que bueno pues he cogido guasi tales he cogido confeti he cogido los sellos que me gustaban y luego he utilizado el papel reciclado de un pedido que me llegó y he creado con ese papel crafty un poco el sobre poniendo pues pegatinas de homemade o corazoncitos o hecho para ti y demás espero que te sirva muchísimo y ahora te voy a poner más o menos como ha quedado voy a poner en cada bolsita pues una cosa dulce tal cual pone la invitación voy a poner un poco de confeti como crea tu propia fiesta y luego voy a poner un saquito de té súper bueno que he comprado pues para finalmente crear este ambiente y esta experiencia que es lo que lo que hace el kit de supervivencia navideño experienciar que he ideado con muchísimo cariño venga ahora te enseño enseguida cómo queda bueno pues así ha quedado el té la cosita dulce y el mix de confeti con estrellas que da como como suerte y corazoncitos que da que da amor he elegido el washi tape que para mí va con la persona que que va que va a recibirlo que es una persona que le encanta la moda y sencilla y demás pero bueno que le gustan las cosas divertidas y ahora voy a proceder a envolverlo todo a meter un poco de confeti incluso dentro del sobre para que se caiga cuando lo abran porque también tiene su encanto que te vayas encontrando las estrellitas al cabo de un tiempo y que bueno que brillen y demás y le vamos a poner luego los sellos en el sobre y queda así le echo un agujerito a las tres bolsitas y le he puesto un lazo y así más o menos es como quedaría pues una carta llena de sellos y demás donde pone su experiencia el recibir una carta como la hacían las niñas en los 90 y luego por atrás irá el remite igualmente y pues eso a ver que coja perspectiva hecho por se trata de crear una experiencia tanto fuera como como dentro espero que os haya gustado fijaros como ha quedado mi escritorio lleno de cosas espero que os haya servido esta idea para para navidad y que la apliquéis de esta manera a vuestro estilo a vuestro concepto de empresa y la verdad es que me ha resultado súper divertido y espero que la gente que lo reciba le guste tanto como a mí haberlo hecho hasta luego todo yo Gracias.